EN EL INGENCIO QUE LA Y LA HACERA DE LA Y LA HACERA DE SU TIBURÓN DEL CARIBE. LA OSITA PEREZOSA TE NOMINA. SU MAYOR. YA, YA. LA OSITA. APRENDE RÁPIDO. ELLA SABE QUE YO SOY SU MAYOR CRÍTICO Y POR ESO HE MEJORADO TANTO A NIVEL COMPETITIVO, AYER TODO EL MUNDO FELICITaba, HOSOS DÍAS FELICITABAN ADRIANA PORQUE LA HABÍA GANADO, PERO NO SE DAN CUENTA QUE LA NOMINACIÓN PASADA LE SACÓ MUCHAS FUELTAS DE VENTAJAS, PERO EN LA NOMINACIÓN PASADA NO LE SACÓ NI 10 METROS, ESO QUIERE DECIR QUE ISABEL ESTÁ MEJORANDO Y QUE CREO QUE PUEDE SER UNA CONVEJURA TEMIBLE EN POCO TIEMPO, ENTONCES ESTÉN ATENTAS A ESO Y SE ESTÁ VOLVIENDO PELIGROSA DECIR QUE ELLA A LA HOSITA PERESOSA. ESA QUE ELE NOS TAN PERESOSA ENTONCES. NO, ESTÁ MEJORANDO Y... FLOJA, FLOJITA, HAY QUE QUITAR DE LA FLOJERA, FALTA UN POQUITO MÁS Y YA, AHÍ VA EN EL CAMINO, ACERTO TU VOTO CON GRATITUD. ESTOY ESPERANDO UNA NOMINACIÓN A VER CÓMO ME VA, A VER CONTUVO AMARILLO Y ESPEREMOS A VER QUIEN ES EL QUE VA A LA COMPETENCIA.